hola hola mis muchachos bienvenidos una vez más a este canal el canal del monkey mayor y esta vez con ustedes habla oxodos y espero estén en este vídeo en este vídeo lo que voy a mostrar es nuestros gamer tag para jugar en xbox 360 con rgh por medio de los servers es decir nuestros perfiles que están en línea que podemos jugar en la xbox 360 los voy a mostrar porque ya tengo 100 100 amigos digamos 100 solicitudes de amistad aceptadas y pues quiero que ustedes también las acepten aquel que quiera ser agregado o conseguir amigos pueden escribir en los comentarios su gamer tag para poder agregarlo o poder que se agregan entre ustedes listo yo voy a hacer este vídeo luego haremos una limpieza digamos una limpieza de muchos muchachos y empezaremos a agregar a otros para volver a hacer un segundo vídeo más adelante entonces no sé no vamos vámonos aquí con en nuestro servidor y vamos a mostrar todos nuestros perfiles como tal los que tenemos agregados aquel que quiera escribir alguno más simplemente pausen el vídeo para empezar a agregar listo yo bajaré para que no se me alargue mucho el vídeo y 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